A ver, bonjour sobre el alma La guerrillera, reabriendo los caminos La guerrillera, reabriendo los caminos La guerrillera, puñalando sobre el pecho Todo esperanza, ven y te estoy esperando Paloma blanca, ven y te estoy esperando Paloma blanca, la guerrillera tiene sangre en el alma Su bandera es madera de las guitarras La guerrillera tiene vidita y sangre en el alma A ver, un grito por libertad Mi pueblo lanza la libertad si hace novia de la metralla La libertad si hace novia de la metralla Unidos y creceremos, americanos Tengo un fusil vacante, dame tu mano Tengo un fusil vacante, dame tu mano La guerrillera, la guerrillera tiene sangre en el alma Su bandera es madera de las guitarras La guerrillera, la guerrillera tiene vidita y sangre en el alma